Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexin y estamos de vuelta aquí en The Bubble Challenge, el reto de la cúpula. Y es que Sonia, nuestra queridísima Sonia, han pasado dos días más o menos y ya están en tercer trimestre. Embarazada de tercer trimestre. Os he quitado de en medio el parto, porque básicamente el parto no es el segundo trimestre, porque empezamos en primer trimestre, vimos cómo avanzó, cómo estaba con náuseas, cómo tenía vómitos. Y vimos que estaba de un humor muy cambiante y decidí, pues bueno, saltando el segundo trimestre, pasaroslo a vosotros, que no lo tengáis que ver. Y básicamente no han hecho mucha cosa más, han estado haciéndolo de siempre. Si hubiera pasado algo importante, os lo hubiera mostrado. Además, hoy es el día de... El día de las abejas, el día en el que podíamos recoger... Pues la miel para nosotros aprovecharnos de ella, aunque viendo que tenemos 50.000 tipos de... Fruta y verduras, en realidad lo de la miel. Podríamos ahorrarnoslo, pero bueno. Nos estamos aquí comiendo, que los tengo también un poco muertos de hambre. Sí, anda, dúchate. Dan, venga, darte una ducha. Y Sonia está perfectamente, Sonia, claro, a su bola ella. Como buena embarazada de tercer trimestre que está. Mirad cómo se le nota la barriguita. Le queda genial. Bueno, pues aprovechando que se han despertado muy temprano, se han despertado a las 4 de la mañana. Bueno, vamos a cosechar todas las rosas. Vamos a cosechar todas las plantas. ¿De verdad ya te lo he cargado? Bueno, pues ya tenemos trabajo un poco... Vamos. Ahora después va a reparar. Y así conseguimos objetos graciosos. Ya está, cerca de la abeja y se pone ya... Es que se pone cerca de la abeja y la abeja automáticamente la atacan. Dudo mucho que el parto inminente... Cuando no recordaba que en tercer trimestre pusiera parto inminente, pero bueno. Lo habrán cambiado en algún... Proyecto o algo así. Me he dado cuenta de que a la abeja atacan cuando están furiosas. Dicen que son las que están furiosas las que están atacando. Eso es bueno saberlo también. Dan, ¿qué te pasa? Que está... Trabajando con el capche-bache. Vale, ya he terminado. Ahora... Sonia. Sonia, bonita Sonia. Vas a aplicarle los tratamientos. A las dos abejitas. Esperemos que no les pase nada por... Que no la ataquen. Porque está embarazada y no me apetece que la ataquen y ya la están atacando. Estudida, deja de la noticia. Espero que el chiquillo salga inmune, que si no. Están agitadas, pero bueno. Vale, estas abejitas son buenas. Y ahora vas a cosecharlo todo. Que no me sale la palabra. Y vamos a ver cómo van. Dan, Dan va bien, pero se la ha roto también esto. Así que eso... También lo vas a reparar, bonito. Tú mientras... A cosechar comida... Que ya mismo tenemos un bebecito. Y ese sí que va a tener que comer. Y ahora que caigo tendríamos... Uy, tenemos aquí comida. Y esta plantita que me gustó mucho. Y dije, vamos a dejarla ahí. Exhibir bonsai. No, examinar bonsai. Porque digo siempre exhibir cuando es examinada. No sé. Bueno, eso ni es lo que está. Es mala porque le acaban de picar los... Bichos estos malignos. Y Dan está por ahí reparando. ¿Qué te pasa? Limpiar. Bueno, pues limpiarlo después. Y el día de las abejas ha comenzado. Y Sonia no se va a encargar de las abejas. Lo que más le gusta a Sonia es dar flores. A Dan lo que más le gusta es... Corre de encuadro. Cobro. Como no me extraña que no le guste eso. Pero bueno. Es normal. Así que... Uy, ¿qué le pasa a estas plantas? No están bien. Agarra la planta. Regar todo. No están regadas estas plantas. ¿Por qué? Están casi... Sonia, como también necesita... Pero si todas estas flores ya las hemos recogido. Porque estamos recogiendo la otra vez. No lo entiendo. Vale, Dan está limpiando la cosita esa. Y vamos a ver si podemos mejorarla un poco. Estásate quieto. Nada. ¿Puedo mejorar esto? No. Pues entonces vamos a mejorar... El caudal ese. Y esto espero que se pueda mejorar. Después podamos mejorar con grifos fuertes. Perfecto. Ella se va a encargar un poco de... El cuidado de las plantas hoy. Porque él está... Básicamente entretenido... Con las reparaciones diarias. Así que... Vamos a seguir con Sonia. Viendo como... Riga las plantitas. Tan monas y adorables. Vale, Dan después de hacer eso. Y que ya se ha cortado para variar. Va a recogerle la miel. Va a recoger la miel. Va a recoger la miel. Y va a recoger la miel. Atrechar lazo y atrechar lazo. Como suele hacer Dan con sus queridísimas abejitas. ¿Qué está instalando? Se supone que está instalando grifos ultra fuertes. Vale. Vamos a ver como va Sonia. Bien. Dan ha terminado la mejora. Muy bien. Tú sigue aquí secándido. Vamos a ver como recoger. Que hace mucho que no veamos como recoger la miel. Tenemos que pagar. La factura ahora la pagamento. Estar al lado de la deje. Mira. Dolor de cabeza. De ahí le he chumbido así. ¡Ah! Me encantan las abejitas. Tratan muy bien a Dan. De vez en cuando les pican lógicamente. Son muy buenas. Le quieren mucho. ¿Ves? Ahí van las abejitas. Por eso les digo que no. ¡Ay! Abejitas bonitas. Y me falta... Además de aplicar tratamiento... A tracharlas. Ya estamos. Se me pasa por hablarle. Y a Sonia también. Doble ataque. Sonia, ¿cómo vas? Vale. Todas estas plantas están bien regadas. Ya están los de Andén. Están bien regados. Perfecto. Perfecto. ¿Vas a vender? El jarrón ese que tiene hambre. Pero si tiene un montón de fruta. Come fruta. Fruta y verdura. Come Danden. Come una manzana. La friqui con... Que recuerdo. Más bonito. Come setas. Come guichantes. Come una uva. Come de todo. Y Dan se va a comer una hamburguesa. ¿Cómo no? Una hamburguesa. Me está dando hambre. Muy bien. Ahora que ya hemos... Terminado las cosas diarias de hoy. Vamos a darle una flor a Dan. Vamos a hacer regalo del día de la festividad de la abeja. Le vamos a regalar a Dan, Dan, Dan. Un crocus. Dan no tiene flores en el inventario, ¿no? Ni una. Pero tendría que hacer un poco de jardinería también para... Toma, Dan. Qué gorda está. Parto inminente. Ya sé que tienes parto inminente. Toma, para ti un crocus. Qué bonito. ¿Le ha gustado el regalo? Le ha gustado el regalo. ¡Venusa! Muy bien. Ahora solo falta que... Vaya a soñar al baño otra vez. Y Dan coja una de estas flores a abrir. No la podemos regalar a cualquier flor. Le vamos a regalar... Una flor de acebo. Pero antes vamos a hacer un poco de jardinería. Así que vamos a hablarle a la planta. A buscar información de la planta. Y... Ya está. Vamos a hablar con la planta otra vez. No. La friquicón no existe. Es solo una ilusión creada por los Zin. Eso funciona como jardinería. ¡Ay, no! ¡Cosecha! ¡Quita el de abajo! ¡Ay, no! Como lo ha hecho todo Sonia, él no puede. Pero juraría que he visto aquí. No, aquí. Rociar con pesticida la zona. Menos más que había... Por ahí algo. ¿Dónde está Sonia, por cierto? ¡Sonia! ¡Almacántaro! ¡Despierta! Deja de buscar información. Que Dante va a dar un regalo. Se regaló del día de la festividad. Aquí. Flor de acebo. Tú, ¿qué haces? Bueno, esto también es bueno para la... ¡Ay, está funcionando! Muy poco, pero está funcionando. Sonia de mientras se va a poner... Desnudar. Entrando. Desnudarse. Y va a correr en cuero. ¡Ven para acá! ¡Ay, no podemos hacer esta parte de la festividad! No vas a poder realizar esto, lo siento. Lo siento mucho, Dan. Pero no vas a poder realizar la actividad que más te gusta. ¿Qué es esto? Tradición completada. Ah, claro, la de... ¿Dónde está? Ahí. ¡Bien! Tradición completada. Toma. Una flor de acebo. ¿Te gusta? Ver qué ocurre. Pero si ya lo has visto desnudo. Unas pocas veces. Corre en cuero. No puede. Bueno, pero te vamos a dejar. Cambiar el atuendo aquí. Te vas a poner el de baño. Porque tampoco vamos a poder... Bañarnos aquí dentro mucho. Y tú vas a hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde vas, Dan? Cambiar el atuendo. Te voy a poner el de baño. A ver, estos dos. Quiero verlos todos. No, ese debe de dormir. Pero en su caso, en realidad, da igual. Ah, no, no, no. No te sirve esa ración. Límpiala, limpiala, 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 limpiala. Que no te la comas, que te podría... Dan limpia. Te estoy diciendo. Bueno, eso ni a va a llenar el cubo. ¿Caún quedan cosas? Uy, por Dios, qué burda está. Está embarazadísima. Parto inminente. Cansancio agotado en tres horas. Bueno, pues vamos a hacer la guerra de agua y te va a dar. Ate que está. Porque Dan no puede hacer una guerra de agua solo. Pobrecita, se la ha juntado todo. Vamos, Dania. Que tú puedes. Pues no puedes simplemente por el hecho de que... Sonia se ha ido a la cama. Si Sonia se ha ido a la cama, pues como que es un poco difícil hacer una guerra de globos de agua. Lo que vamos a hacer con Dan de Mientra es fabricar... Vamos a fabricar cosas. Escultura de conejitos. Pero gente de YouTube, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el video, dadle like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y hasta pronto. Adiós. Adiós.